...una aclaración, tiene la palabra la diputada Carrió. Quiero aclararle para la tranquilidad al señor presidente de bloque, que María Eugenia Vidal, la gobernadora, va a aumentar todas las asignaciones que estén a su cargo y que las medidas se van a anunciar próximamente. Segundo, que esto es parcial, en realidad es una propuesta del diputado Pichetto y creo que de todos los que vivimos otros momentos en el país. No ha sido una propuesta del gobierno, fue una propuesta del presidente del PJ, del Senado de la Nación, con una propuesta nuestra y de varios diputados. Y llegamos a un consenso, que es de todos los partidos. Así que no se preocupen por esto, porque la asignación por hijo, la verdad que la presenté en el 96, gracias a Dios que vino la crisis del 2008, porque durante 5 años ni se ocuparon del ingreso ciudadano a la niñez, se acordaron cuando vino la crisis, pero a mi proyecto no lo trataron nunca. Y por este parlamento no pasó, así que no sea cara dura. Gracias, señora diputada. Gracias. Gracias.